Gracias por estar en este espacio fundamental para hablar de varios temas que tienen que ver con la educación y el compromiso con la actualización, la parte científica, y de eso vamos a hablar, porque Unifrance está impulsando un concurso científico sobre enfermedades raras. ¿Cómo es el concurso? ¿Por qué la importancia? Quiero saludar a la directora de la carrera de medicina de Unifrance, Griselda Vargas. ¿Cómo está, directora? Qué gusto tenerla acá junto a nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Priscila. Bueno, un gusto también estar en el espacio. Para comentarles esto, que es una actividad que realizamos en conjunto, varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Salud, precisamente porque existe esta problemática que queremos hacerla visible, que son las enfermedades raras, que en algún momento también se llamaron enfermedades huérfanas, porque la incidencia es muy baja en la población en general, pero cuando hablamos ya de personas, entendemos que estas personas requieren apoyo de varios niveles, ¿no?, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con el estado emocional, que también con el tema económico, que entonces se integran varias áreas para tratar de resolver o mejorar la situación de estas personas, ¿no?, al momento de recibir un diagnóstico, ¿no?, de que su niño va a nacer con alguna enfermedad rara. Ahora, ¿qué enfermedades son consideradas raras, por favor, para que podamos entender un poquito eso? Bueno, son las enfermedades que son muy poco frecuentes. Estamos hablando, por ejemplo, de una incidencia muy baja, ¿no?, de millones de personas nacen uno o dos, entonces es como que son escasas las personas que podrían decir que tienen una misma condición, e incluso estas enfermedades al mismo tiempo son diversas, ¿no?, así que en realidad, desde un punto de vista epidemiológico, entonces no traen ninguna connotación de población completa, por ejemplo, hablamos del sarampión y decimos, ah, es una enfermedad que va a afectar a muchos niños y entonces es grave y por eso tenemos que vacunar, y se hace toda una campaña. En este caso, como además no son contagiosas, entonces la incidencia siendo tan escasa genera que, pues, las personas que transitan por este diagnóstico, pues tengan que verse solos, ¿no?, se ven solitarios, se ven indefensos, y en realidad lo que intentamos nosotros con este tipo de iniciativas, de este concurso, de las jornadas, es precisamente visualizar y que no solamente nosotros, sino mucha gente, entre médicos especialistas, generales, otras áreas de la salud, entiendan que cuando alguien aborda una temática de estas, es una familia, digamos, involucrada y tendremos que hacer lo mejor posible en la situación que nos encontramos, ¿no?, porque sabemos que, bueno, pues, hay muchas cosas dependiendo del tipo de enfermedad que va a requerir de forma particular este paciente. Directora, a ver, algunos ejemplos, por favor. Yo no sé, yo escucho de la esclerosis múltiple, por ejemplo, que no es una enfermedad muy frecuente, ¿no?, el grupo de personas que sufre esta enfermedad es reducido, gracias a Dios, porque es una enfermedad muy compleja. Así es, ¿no? Bueno, estamos hablando, lo más probable es que cuando yo mencione alguna enfermedad rara, incluso nunca la hayas escuchado, ¿no? Ese es el tema de las enfermedades raras. Tenemos enfermedades que son poco frecuentes, la esclerosis, por ejemplo, es una enfermedad poco frecuente, pero en realidad en las enfermedades raras son mucho menos frecuentes. ¿Ah, sí? En la enfermedad de Cornelia, sí, o sea, son mucho más extrañas todavía, ¿no? A ver, denos algunos nombres. A ver, vamos a mencionar. ¿Qué se acuerde? La enfermedad del síndrome de Cornelia-Lang, por ejemplo, que es una de las enfermedades que gracias a estas iniciativas hemos podido identificar en Bolivia. Tenemos la osteogénesis imperfecta, ¿no?, que es cuando los niños, hay distintos grados, ¿no?, dependiendo de la gravedad, los huesesitos, por ejemplo, se tornam muy débiles, muy frágiles y se rompen muy fácilmente, y entonces, y además otras condiciones orgánicas que condicionan que los niños no puedan llegar a ser adultos, el síndrome de Aper, este, y bueno, entre otros que nosotros, gracias a estas iniciativas, se han podido identificar. Entonces, es muy importante para las enfermedades raras hacer un diagnóstico precoz, ¿no? En Bolivia tenemos también, al mismo tiempo, pocos especialistas en genética. Entonces, eso es otra cosa que dificulta su diagnóstico precoz. Entonces, ¿qué hace esto? Lo que intenta es unir esfuerzos, ¿no?, de personas que tienen alta especialidad y otras personas que tienen alta incidencia de manejo de pacientes y entre ellos resolver cuando encuentran a un paciente con particularidades que no responden a las enfermedades usuales que tenemos en el medio. Ahora, tengo entendido que en agosto se va a llevar adelante la décima jornada científica de investigación sobre enfermedades raras y poco frecuentes. ¿Va a formar parte Unifrance de este gran evento? Sí, en realidad nosotros estamos ya con esta iniciativa desde hace varias gestiones y, bueno, pues a nosotros nos interesa mucho que los profesionales no solamente atiendan a estos pacientes sino formen parte de este nuestro grupo de investigadores, ¿no?, que al momento de identificar alguna patología podamos compartirla para mejorar su condición de vida del paciente y estas experiencias individuales que se generan no son útiles para poder también aplicar buenas prácticas, ¿no? Entonces, digamos, decir que hemos identificado a un paciente con, no sé, osteogénesis imperfecta y se ha procedido con tales pasos para llegar al mejor camino, ¿no?, en el caso de esta enfermedad. Entonces, eso es lo que hace estos concursos y además reconoce el esfuerzo también individual porque hay que ser claro, ¿no?, cuando hablamos de enfermedades raras, al no tener mucho respaldo, los médicos, todo el personal de salud porque… Su micrófono, directora. ...la atención de profesionales de la salud y de la comunidad académica. La Universidad France Tamayo, Unifrance, se suma a la iniciativa y entregará un concurso de posgrado cubierto al 80% para el autor de uno de los trabajos destacados en el encuentro que busca incentivar nuevas investigaciones que amplíen el conocimiento sobre el tipo de estas afectaciones raras. En Bolivia, desde la realización de la primera jornada científica de enfermedades poco frecuentes, se han identificado 92 tipos de males de esta naturaleza, según la jefa de unidad de gestión de política y discapacidad del Ministerio de Salud y Deportes. Hemos retomado. ¿Directora, me escucha? Hemos perdido su micrófono. Si podemos, tal vez, desconectar el auricular, no sé, para poder solucionar este inconveniente. ¿Ahora ahora? Ahora sí, la escuchamos nuevamente. Doctora, por favor, cuéntenos un poquito sobre esta participación importante de la Universidad France Tamayo para este concurso que se va a llevar adelante, esta versión del concurso científico boliviano. Bueno, nosotros participamos desde dos perspectivas, ¿no? La primera es como coausticiador, precisamente porque ya queremos apoyar y respaldar a los profesionales con posgrados, ¿no? Para que se preparen distintas áreas. Ya lo hemos hecho en la anterior versión. Ahora nuevamente estamos manteniendo la iniciativa. También en temas del espacio, ¿no? En agosto, si todo está bien, vamos a tener el concurso en la sede Cochabamba de ONIFRANCE, ¿no? Y ya que lo hemos hecho el año pasado también en Santa Cruz. Y esta dinámica de pasarlo de departamento en departamento es precisamente para que los profesionales tengan un acceso mucho más cercano, digamos, a su lugar de trabajo, ¿no? Y la idea es hacerlo a nivel nacional. Y por otro lado, también participamos desde una perspectiva de concursante, ¿no? Porque a nuestros profesionales, docentes, estudiantes, los invitamos a que formen parte del concurso, puedan participar cuando encuentren alguna clasística así particular. Y se valora también el trabajo de cada uno de ellos. Así que para nosotros después es una experiencia muy importante, ¿no? Científica, humana, de poder trabajar en esta área. Qué bueno, de verdad, felicidades, porque ese compromiso que tiene la universidad se nota. Y ahora también en la parte científica. ¿Cómo pueden los profesionales en salud y la sociedad en general participar y beneficiarse de estas jornadas científicas, por favor? Bien, nosotros hemos iniciado la convocatoria, que está también pegada en el PACE, lo pueden buscar. Y lo único que necesitan es certificar que, por media clínica o probablemente, porque los laboratorios son muy particulares cuando hablamos de enfermedades raras, lo pueden certificar que es una enfermedad rara y entonces entran con un caso clínico, con un estudio de caso. Hay una distinta, digamos, posibilidad de entrar en este conjunto. Entonces, la idea es que ya sea estudiante, profesional, médico, fisioterapeuta, en las distintas áreas, incluso familiares que tengan el apoyo de un profesional, entonces podrían participar de esta convocatoria para hacer visible el conflicto, la problemática, y en realidad esa es la idea, ¿no? Y apoyar a los profesionales. Sí. La directora, le agradezco mucho por estar con nosotros, por darnos a conocer cómo Unifrance está comprometida con la salud, está comprometida con impulsar la ciencia, la actualización, y ser parte de estos eventos nacionales e internacionales. Ha sido un placer tenerla, directora. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Y bueno, espero que esta nota permita que mucha gente pueda tener la inquietud de hacer parte y también la inquietud de conocer, ¿no?, de esta problemática que es muy importante saberlo. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Busquen en la página de Unifrance y también en Facebook pueden buscar a Unifrance Bolivia y van a encontrar todos los detalles también de este encuentro importantísimo, las jornadas científicas de investigación y también el concurso científico boliviano relacionado con la materia de las enfermedades raras o poco frecuentes. Este espacio creado también por Unifrance. ¡Gracias!